Pero nos vamos ahora de inmediato hasta Palacio de Gobierno. Son las 3 de la tarde, 45 minutos. Hay un saludo del cuerpo diplomático, un saludo oficial a la presidenta Dina Boluarte. Lo vemos. No puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos la perspectiva. Los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. Un auténtico diálogo social presupone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que contenga convicciones o intereses legítimos. Estos días, señora Presidente, está recibiendo diferentes análisis de la situación del país y propuestas de solución. La lista es larga y un discurso de saludo como este no es el lugar para enumerarlas, pero corresponde a la autoridad estatal, tamizarlas, evaluarlas y decidir en función de lo que beneficia a todos los ciudadanos. Es muy importante iniciar procesos de encuentro, procesos que puedan construir un pueblo capaz de abrazar las diferencias. En efecto, es juntos, en fraternidad y solidaridad, excluyendo toda forma de violencia que se construye la cohesión social y el pacto social, superando los conflictos, todos juntos, cada uno según sus posibilidades y dentro de los límites de sus competencias para sanar las heridas sólidas e institucionales del Perú. Señor, señora Presidente, aunque la fase actual que atraviesa el país no hace sentir como en un túnel, estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza, a no desanimarnos, sino hacer como sentinelas capaces de vigilar y captar la primera luz del alba. En este sentido, quiero hacer eco en esta casa, que es la casa de todos, las peruanas y los peruanos, de las palabras pronunciadas por el Santo Padre Francisco el domingo pasado durante el rezo del ángelos. Invito a rezar, ha dicho el Santo Padre, para que cesen los actos de violencia en el Perú. La violencia extingue la esperanza de encontrar una solución justa a los problemas. ánimo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos de una misma nación, con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. me uno a los obispos peruanos para decir no a la violencia, venga de donde venga, no más muertos. Con estos sentimientos le expresamos nuestros mejores deseos a usted, señora Presidente, señora Canciller y a los miembros de su gobierno. Que Dios bendiga siempre el Perú. Taita Dios Perú suyuta bendicichumo. a la paja chanquiri tatitu cuya paima acá Perú marcaro. Ahí escuchamos las palabras. Era el saludo y el mensaje también del cuerpo diplomático.